Vamos a hablar un poco de las actividades de la Secretaría de Turismo, que realmente son muchas. Patri, buen día, ¿cómo andás? Buenos días, buen día a Narciso, a Ale, a toda tu audiencia. Bueno, sí, acá nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, estamos para contar un poquito de todos los trabajos que venimos haciendo de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Municipalidad de Florencia. Bueno, en bastantes actividades veíamos y publicábamos nuestras cuentas de Instagram, un video que grabaste de cómo está hoy el Monte Refugio. La gente cuidó realmente, o está cuidando. Está cuidando porque la última vez que fuimos a hacer una limpieza nos encontramos realmente con residuos por todos lados. Y bueno, decidimos ver el punto donde tiene mayor concentración de personas. Colocamos otro y bueno, dio resultado. La gente depositó todos los residuos ahí. Y bueno, muy contenta por esto, que la gente toma conciencia de lo que es el residuo, que no es tirarlo en cualquier lado. Así que bueno, la verdad que muy contenta por esto. Qué bueno, qué bueno, Patri. Porque es un trabajo que lleva de varios días. La gente tiene que saber eso. Y también un equipo que está atrás de chicos, de jóvenes en acción, grupo barrial. Todo ello ayudan a esto que se concrete. Y también la gente del municipio que trabaja en la parte de acá, de atrás, digamos. Claro. Y qué bueno que hayan tomado conciencia, porque es un lugar que se recuperó hace tan poco tiempo y queda mal por ahí que sean fuertes. Sí, la verdad que eso hace muchísimos años estuvo abandonado prácticamente. Y se hizo varias, digamos, tuvimos que hablar con los dueños para poder activar todo eso. Y que esté limpio para los turistas, para la gente de Florencia también, porque los fines de semana yo veo que se llena de gente, todos contentos, juegan al voley, hacen asado. Es un lugar, un espacio muy, muy lindo, la verdad que... Tenés en cuenta que por ahí a veces, por no querer ensuciar tu casa, o tal vez no tenés buenas condiciones, chiquito el lugar, te va y puede pasar el fin de semana. ¿Tema de sanitario tiene o no, Patri? No, no, no. Las dueñas no quieren que se instale sanitarios. ¿Y se puede usar los sanitarios del peaje? Si es que está la policía o no. Por lo menos no se preguntó ese tema, viste, pero los sanitarios no quieren. Yo había hablado con ella para colocar uno y me dijo, no, no quieren. Claro. Sí. Claro, recordemos que eso en su momento, no sé si tuvo año de una vez o no, pero siempre era para, fue justamente el nombre de Monterrey Fugio, era un lugar para descansar cuando estaba el peaje en su momento. Para que hace un rato y descansar. No, y paran muchísimos turistas, esa vez que iban en toda Itatí, era llenísimo, llenísimo de gente. Realmente hay mucha sombra también. Mucha sombra, sí. Muchos árboles ahí, muy lindos. ¿Terminaron de reparar los parrilleros? Uno terminaron, ahora tienen que seguir con los otros, así que de a poco van haciendo. Se va avanzando con eso. Sí, se va avanzando con eso. Bueno, lo bueno de todo es que al menos respetan y tiran los azules donde hay que tirar. Sí, sí, eso es lo bueno, porque imaginate llegar ahí y encontrarte con eso, fue una alegría muy grande, porque decís, bueno, la gente está tomando conciencia sobre el ambiente, cuidarlo. Sí, básicamente es como vos decías, cuidar el medio ambiente. Bueno, el fin de semana, fue fin de semana largo, estuvieron trabajando en todas las instalaciones de la instalación de Puerto Piracuá. Sí, estuvieron todos los grupos, el grupo de acá de la municipalidad, haciendo toda la limpieza, y también, digamos, se llevó a cabo, digamos, colocar nuevamente la Virgen, que la habíamos sacado por miedo, que es el tema de la inundación y todo eso, así que la verdad que quedó muy, muy lindo, a pedido de los vecinos, fue que se llevó todas las maquinarias hacia allá, y bueno, por lo menos ahora vamos a tener otra vez limpio el predio del municipio. Claro. Ahí había, se había quitado la Virgen un poco para la inundación, que se venía. Sí, supuestamente se venía con todo, por eso yo también desarmé todo mi casita, porque la verdad, bueno, está bien que lo haya desarmado también, porque viste que... Porque ahí terminó llevando. Llevo, dejé el parrillero para la gente, y él llevó todo el agua, así que no quedó nada. Así que no me arrepiento de haber desarmado todo. Hablábamos, Pate, la vez pasada, yo lo escribí en Francia, a ver lo que vos me decías, 100 metros se llevó de agua, 100 metros de costa, se llevó el agua en 10 años. En 10 años, sí. Que algo que todos sabemos que pasa. Y bueno, ahora hicieron las contenciones los vecinos, pero bueno, no sé, qué depositivo tendrá, ojalá que sí, pero bueno, eso es la naturaleza, y tenemos que saber que cuando viene, viene con todo. Yo lo hablaba con Manny cuando me dijo, mirá, voy a comprar un terreno, mirá, le digo, con su consciente, sí, creo que lo compró. Ahora quieren todos los terrenos atrás, hablando de eso, pedimos a todos los vecinos que accedieron a los lotes, que por favor limpien, limpien sus lotes, porque la verdad que tienen, está muy alto el pasto, y la gente se queja, el vecino que tiene lindo, limpio, se queja. Así que me llamaron por teléfono, y bueno, yo le pido a todos los vecinos que tienen terreno, que por favor vayan y realicen la limpieza que deban hacer. Por favor, porque hace a la convivencia, inevitablemente uno, yo que tengo tantos años y siempre digo lo mismo, yo sabía que esto iba a pasar, porque encima le vaya a decir, se te va a retobar, te estás pidiendo que cumpla algo que está establecido. Hay un reglamento donde dice que tres meses para delimitar, dos años para edificar, y bueno, no se está cumpliendo, y bueno, vamos a ver qué medidas tomamos al respecto, y bueno, esto va a seguir, digamos. Va a seguir que pase un tema, después se van a enojar, y eso es lo que no queremos nosotros, pelear con el vecino, tener siempre una buena relación con todo lo que... Claro, no llegar a ese extremo. Exacto. Básicamente, porque pasa también por ahí, no llegar a esa estación, es lo que uno no quiere, pero cuando vos firmás un comodato, lo digo al vecino básicamente, cuando vos firmás un comodato, como el que se firmó para que te den ese terreno, vos accedés, como cuando vos firmás un contrato, vos accedés, es un acuerdo de parte, vos accedés a las condiciones que te establecen. Era más que obvio, cuando acabo inversionista, también se lo dejó en su momento, eso se... cuando llega al Paraná, primero que el Paraná, cada tanto va llevando... es normal que eso ocurra, porque es el cauce del río también que va avanzando, eso es sabido que va a ocurrir, por un lado, pero por otra parte, eso es todo un espejo de agua, una vez que se... cuando llega, llega con todo el agua, y bueno... Ojalá que no se lo tomen tanto y que acepten esto de... porque después las redes sociales, Dios mío, son redes salvajes, la forma de expresarse... No, no, porque estamos pidiendo bien, nadie... no se mandó nota, a nadie... Pero no va a traerlo que está establecido. Sí, sí, todos los vecinos que mantienen me llaman por teléfono y me dicen, hace algo vos, que vos sos en la secretaría, y yo la verdad que no tengo ganas de... digamos, a ver, no es que no tengo ganas, sino que queda mal que yo le esté llamando y a cada uno diciéndole, vayan y limpia sus predios y saben lo que tienen que hacer. Exactamente. Así que, no hay mucho por decir, ¿viste? Por favor, el vecino que está escuchando, no te retobes, no te enojes, no es que las chas en las redes sociales, vos accediste a esto, cuando firmaste y sabías. Y que cuiden la costa también, porque viste que no... que también los residuos están por todos lados, también atrás de los complejos, los prestadores de servicios, que por favor ellos traigan, tienen sus camionetas, 4x4, carguen la bolsita atrás, traigan hasta acá, y que traigan, ¿entendés? Que traigan, porque la verdad que se hizo una limpieza, que fue en enero, que yo la hice, saqué 8 camiones de residuos, que nadie sabe, parece esa parte, ¿entendés? que es un trabajo muy, muy pesado lo que se hizo, ¿entendés? Y eso sí es altamente contaminante, eso sí es altamente contaminante. Claro, porque va a estar arriba después. Bueno, hablando de Paraná, ¿se había sacado la imagen? ¿Porque la habían pintado? Eso anteriormente, antes que se... Que se la saque, digamos. Sí, sí, sí se hizo, se restauró todo, porque fue el día que se... que de la estela mar, y que le hacemos la fiesta, los 14 de julio, así que no, nuevamente se sacó para... por si venía el agua, teníamos miedo, y bueno, la guardamos a la virgencita, en la casa de un vecino. Ajá, bueno, ahora fue restaurada nuevamente, puesta en su lugar. En su lugar. Sí, porque la gente pedían, porque decían, ¿dónde está la virgen? Alguien la llevó, y no, pero se explicó por las redes sociales. Exactamente. Patri, la... sobre, bueno, el foro de humedad, estuvo participando Florencia, por un lado, y por otra parte, ahora Florencia va a tener a cargo la Secretaría del CIM, ¿no? Sí, sí, sí. Eso también, que es un comité intersectorial de manejo del sitio Ramsar, y bueno, gracias a Dios, nos toca a nosotros hoy, tener el CIM en Florencia, ya que siempre participamos, nunca dejamos ir a una reunión, así que bueno, por votos de todas las localidades, salimos nosotros, digamos, esta vez, sorteados acá, digamos, en Florencia, para tener el CIM, y poder trabajar todo, con toda la zona, con todos los municipios, con todas las instituciones, así que bueno, estamos, eso se hace cada dos meses, y bueno, vamos a organizar las reuniones, creo que después de fin de año. Claro. Sí. Un poco para tener en cuenta, el CIM es el comité de manejo, que aconseja, básicamente, qué hacer, con el sitio Ramsar, Jaucanías, que abarca desde Florencia, hasta los Laureles, y bueno, Bordeal, para nadie, vamos a ver que gran parte, de lo que es la... 492 mil hectáreas, es lo que... Exactamente, básicamente es eso, aconseja, más que nada, cómo es el manejo, dos años va a tener Florencia a cargo, dos años vamos a tener a cargo nosotros, la secretaría. Exacto, lo tuvo Hidro Campo, lo tuvo Reconquista, y ahora Florencia. Sí, sí, para tener... Muy contentos nosotros, por poder tener la secretaría acá en Florencia. No, totalmente, la verdad que es un avance importante, bueno, de alguna manera, jeriquiza la ciudad, básicamente. Sí, y bueno... ¿Cómo está el tema de la Reserva Patria? Ya va de chicos que están visitando... Bueno, y es un tema que, bueno, están visitando la Reserva, yo re contenta, porque la gente llega, visita, las 23 hectáreas, así que, estamos esperando los fondos, que tienen que llegar, para poder realizar lo que es, el avistaje, hacer miradores, muchas cosas que tenemos en el proyecto, y bueno, lo que queda es esperar los fondos, para poder realizar, realizar eso. Claro. Mientras tanto, los chicos van, pasean, miran, eso le íbamos a avisar a los colegios, a las escuelas, cuando van a hacer ese recorrido, que avisen, nomás en el municipio, porque tal día vamos a ir a recorrer, y nada más. Claro. Solamente eso. Sí, sí, no se cobra nada, es totalmente gratuito. Exacto. Y ya vamos a tener todo armado, el tema de ecoturismo, de los chicos que tenemos un grupo, así que, para que ellos puedan realizar, que sean de guías, para todos los chicos de las escuelas, y que sea todo, todo gratuito. Nada no se le va a cobrar a Agadir, porque soy municipal. Bueno, tiene una ventaja grande, Francia, porque tiene la reserva acá cerca. Sí, se van caminando, todos los grupos, me dice Patricia, re lindo, porque estamos re cerquitas, y sí. la verdad que es una gran ventaja, el hecho de tener acá, cerca, tan poco, tan poco metros, del ejido urbano, es una gran ventaja. Sí, verdad. Porque, creo que Huyo Campo tiene, pero como a 10, 15 kilómetros. Sí, no tienen que ir en tráfico, así que, no, 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 ya estamos en contacto con Ale, que es el biólogo, él va a venir, vamos a colocar nombres a los árboles, todo, así que, bueno, tenemos todo organizado, ya para, yo creo que el año que viene, porque ahora ya, ya nos dan los tiempos, para hacer todos esos trabajos. Claro, seguramente el año que viene, van a terminar, y se inaugurará, y demás, pero va a quedar lindo, porque un mirador tiene sí o sí, la reserva, ¿no? No, no sabés. No, hay un lugar donde nosotros fuimos, dijimos, acá vamos a hacer un mirador, donde, digamos, se ve todo lo que es, digamos, todo el río, se ve toda la flora, la fauna, el otro día se vio también un monito, ¿viste? Ese día también allá, viniendo, al Paraná, el oso melero, ese video que me pasó, mi amigo Lucas, así que bueno, también lo difundimos, no, hay cosas. Ayer había unos 4 o 5 tucanes, que andaban dando vueltas. Eso también, hay cantidad de tucanes acá, gracias a Dios, tenemos ese atractivo también, lo sumamos a. Por ahí uno está acostumbrado, porque nos criamos acá, pero el que viene de afuera, es un buen atractivo turístico. Va a estar, bueno, hay cerca del Ipico, pero ahí la reserva empezaría patria o no? Sí, 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 en el lado norte, bien, sí, 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 perfecto. Bordea todo lo que es el río Tapenagá, eso va a ser 23 hectáreas, que ya está delimitado cuál va a ser la hectárea de la reserva. Bueno, cuando se haga la limpieza, se sacará, no sé si se van a limpiear 23 hectáreas, o parte de esas 23 hectáreas. No, son 56 hectáreas, 23 ya están para la reserva, las otras para hacer viviendas. sí, no, eso sí, lo explicó el internante acá, pero digo, de estas 23 hectáreas, se saca, se limpia todo, y quedan los árboles, o se presenta. no se va, yo creo que no vamos a intervenir en eso, porque es algo... No, en la reserva directamente no se interviene. No puede tocar nada, ¿entendés? Directamente, tenés que ir y armar como está. no podés, ahora, por ejemplo, están deforestando, pero es una zona donde van a armar viviendas y todo eso. No es, lo que están deforestando, quiero aclarar que no es zona de reserva, porque muchos están publicando que cómo van a tocar, o cómo van a deforestar esa zona que hay reserva. no es reserva esa zona. No es reserva. Yo no, no vi una publicación, pero sí, ¿cuántas veces está el cansancio? Le dijimos acá, y lo publicamos en internet, de que... Sí, al ver el humor de la publicación. Son de terror. Sí, saben que esas 56 hectáreas, que se compró, es porque no había más lugar para el cementerio, había que hacer el polideportivo, hay que hacer una escuela, está proyectado a hacer una escuela, hay que ampliar, todos los barrios, la tienen que ampliar, todas las calles del 9 de julio, 25 de mayo, todas las que corren de, de norte a sur, la ampliás, al menos de la ruta 11 hacia el este, tenés que ampliar, y que bien claro se lo dejo acá también, que parte... Se ve que la gente no sabe, no entiende, y hay que explicarle, hay que decirle, que eso no se toca, la reserva no está, lo que están deforestando, algunos árboles que hay... van a sacar eso porque ahí van a construir viviendas, viviendas que hay que entregar a la gente, que hay que entregar a la gente, realmente una agenda movida, intensa, con muchas actividades, lo cual habla también de un trabajo enorme, Patria, más para comentar, bueno, la reserva van a seguir trabajando con el biólogo, con Giraudo, ¿no? Sí, con él vamos a seguir trabajando, también con el CIM, porque él también, digamos, es parte, digamos, de esto, así que todo, todo en conjunto, y bueno, le invitamos a todos a sumarse a esto, que, que es bueno para Florencia, y que apoyen todo lo que, que sea positivo para la ciudad. Totalmente, totalmente. Patria, gracias por la visita. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Que tengan un lindo día. Igualmente. Bueno, pues, señora Patricia Martín, titular del cargo de la Secretaría de...